Monolo De acá vamos, diez o dos o no Desconocidos La historia que me quede Contempla vidas, son inertes, automáticos Todo es irónico, como el Hawker De Jack Nichols, y así seguimos Y que importa tropezar Experiencias y raíces, el sentido De asombrar, desmenuzar Romper, cortar y tragar Dices que para vivir Desesperado En ese lugar Tantas cosas Pérdidas Por nosotros Tanto recuerdo Amagado Por aquí Esso de bien, siento Runtor y traer Estoy a la rabia Se acaba la paciencia Mi pueblo despierta Robiendo sus caminas Estoy a mi rabia El amor Adoración Formación Relajidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!